Teniendo el apoyo del mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que sacar y exponerme de esa manera. ¿Están haciendo una ampliación de declaración o dijo que le estaban haciendo pruebas psicológicas? Sí, que ahora andan sacando aquí unas conversaciones. ¿Qué tal amigos y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Esto es el hijo del pueblo. Gustavo Soto, este relacionado con Transporte Salcosa, relacionado con el Motel Nueva Castilla y relacionado por la gente con el caso de la joven Escobar, está de regreso en México y acaba de hacer su declaración en la Fiscalía de Nuevo León. Posteriormente a la declaración que él dice que duró 14 horas, que nadie le cree que estuviera ahí sentado 14 horas declarando por algo que supuestamente no hizo. Bueno, pues saliendo de esta declaración hizo una rueda de prensa en donde se lanzó contra quien no se van a imaginar. Se lanzó contra Dolmario Escobar, se lanzó contra el presidente López Obrador, amigas y amigos. Ahora, en esta conferencia de prensa se dio a conocer que Gustavo Soto tiene problemas mentales. Probablemente este tema mental que tiene en su cabeza se debe o pueda ser una secuela a un evento traumático como lo puede ser quitarle la vida a alguien o puede ser que también sea un problema de nacimiento. Esto deberán de determinarlo los profesionales por el caso específico de lo que se dé en sus exámenes. Ahora, te voy a revelar la verdadera razón por la que Gustavo Soto está demandando al defensor de la verdad por la verdadera razón por la que Gustavo Soto se dice víctima de las redes sociales. La verdadera razón es que Gustavo Soto vive en Estados Unidos y quiere traer a su esposa a vivir con él. Su esposa no tiene papeles para vivir allá. Entonces, con toda esta trama de que es víctima, de que los están buscando, de que lo están amenazando, pues quiere conseguir una visa humanitaria para vivir feliz con su esposa. Y está bien, Gustavo, mira, ya todo lo que hicieron, ya lo que se dijo, lo que pasaste, pues al final de cuentas es chamba de la fiscalía, ¿no? Los youtubers decir, aquí están las evidencias. La chamba es de la fiscalía. Segundo, la fiscalía, si consigue las evidencias, tendrá que presentarlas ante el juez. Entonces, no puede una persona decir que aportar pruebas para un caso es chamba de los youtubers. Pero bueno, vamos a entrarle al tema. Este es el canal de Gustavo Soto. Gustavo Soto, en todo momento dice que no quiere ser famoso, pero a toda la gente le da su canal, a toda la gente le da sus redes sociales. Y vamos a escuchar las palabras que dio a los medios de comunicación después de su declaración. Aquí vamos a analizar y vamos a tomar en cuenta cada detalle. Vamos a escuchar. Gustavo Soto. ¿Qué asiste aquí a la fiscalía? Dice que viene por su propia voluntad en calidad de testigo. Claro, vengo por voluntad propia para que ya se deje de hacer injusticia con mi nombre. Que se dejen de lucrar con la señorita, con el caso, que se dejen de lucrar todos esos youtubers con mi nombre de informaciones. He hecho redes sociales, hice mi propia página de YouTube. Yo no quiero fama, yo quiero luchar y estoy luchando por mi nombre. Quiero limpiar mi nombre. Hice mi propia página de YouTube, pero no quiero fama. Hice una página de Facebook, pero no quiero fama. Es como la persona que se queja, ay, ya me están viendo mis fotos en mi Facebook. Pues sí las ven porque uno decide subirlas, ¿no? O sea, al final de cuentas, quien está en el ojo del huracán, quien está pidiendo atención, pues es quien tiene sus redes sociales. Porque lo que compartes ahí es para que lo vea la sociedad. Ahora, vamos a continuar con esta entrevista o esta suerte de conferencia de prensa que hizo Gustavo Soto porque vienen más revelaciones. Los invito a todos que vayan a mi página de YouTube, Gustavo Soto Oficial. Ahí estoy subiendo todas mis entrevistas. Tengo cinco entrevistas. Kevin Acevilla, youtuber ecuatoriano, 5.2 millones. Los invito a que vean mis entrevistas y todas mis entrevistas siempre van a coincidir porque yo no estoy mintiendo. La segunda es que sus entrevistas no coinciden. En una de las entrevistas dice que el que apareció en una fotografía con el Didi, que no sé qué, era su sobrino. No, que era el sobrino de su medio hermano. Después dice que era el primo de su medio hermano. Varias inconsistencias. Entonces, el problema que Gustavo Soto no quiere hablar del caso porque cada vez que habla dice algo diferente. Más adelante en el video les voy a mostrar porque le piden a ver, Gustavo, háblanos del caso. Dinos ya que le dijiste a la fiscalía referente al caso de la joven Escobar. No, no, no. Vean mis entrevistas. Las entrevistas son pura basura, la verdad. En redes sociales uno puede decir prácticamente lo que sea, pero lo que se dice en la fiscalía, lo que se dice con una declaración, esto puede tener calidad hasta probatoria. Ahora le preguntan que si fue en calidad de testigo al inicio de la entrevista y dice que sí. Miren, vamos a escuchar. Claramente se escucha que le preguntan, ¿veniste en calidad de testigo? Yo como jajaja. ¿Qué haces aquí a la calidad de su propia voluntad en calidad de testigo? Claro, vengo por voluntad. Por propia voluntad en calidad de testigo. Ahora, continúa el video repartiendo en contra de los youtubers y diciendo e incluso en contra de Adolmar Escobar y en contra del presidente López Obrador. Vamos a escuchar. En esa entrevista en vivo, el señor Mafián a mí me dijo que el que filtró esa información del supuesto jaguar fue el señor Mario Escobar. Mi pregunta es, ¿por qué el señor Mario Escobar, teniendo el apoyo del mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que sacar y exponerme de esa manera? Mi cuarta entrevista es con la señorita Italia, de zona oscura paranormal. Ahí le grita incluso hasta el presidente López Obrador y Adolmario que por qué lo exponen. Yo la verdad entiendo a Adolmario Escobar, de cierta manera, porque él estaba buscando por su hija. Y le empiezan a presentar elementos, le empiezan a presentar videos, le empiezan a presentar la relación que tiene con Alcosa, los videos que estuvo esa noche Gustavo Soto en ese lugar. Varios temas, pues claro que Adolmario dice, ah, ahí te va, ¿no? A lo mejor por debajo del agua pudo haberlos pasado, pero yo no creo porque a Adolmario le han preguntado infinidad de veces sobre el jaguar. Y Adolmario lo único que dice, bueno, si ese felino o como le quieran decir, tuvo algo que ver, que se presente a la fiscalía. Pero nunca se ha referido, yo no recuerdo ninguna declaración de Adolmario en la que diga que este señor fue, la verdad. Vamos a continuar, porque habla después de la denuncia que presentó contra Fernando y contra Pamela. Esta es entrevista en mi página de YouTube, Gustavo Soto Oficial. Y mi cuarta entrevista es con Ingrid de Mano de Ayuda. Estoy buscando limpiar mi nombre. Yo vine aquí por voluntad propia, a mí no me están buscando. Estuve declarando por más de 14 horas, no declarando, dando... Estuve declarando por más de 14 horas, la misma, el solecito, solecito, pues prácticamente fue el mismo día. ¿Qué se hace? Ahora, tantas mentiras, amigas y amigos, que da en sus entrevistas, tantas mentiras que da aquí. Y es increíble, la verdad, lo que dice Gustavo Soto respecto al motivo verdadero por el cual está. Te voy a revelar algo que no han dicho. Lo único, el único interés de Gustavo es traer a su esposa a su casa en Estados Unidos. No declarando, dando, pues entrevista, porque yo aquí no fui requerido. Yo vine aquí por voluntad propia, por todos esos youtubers que me están difamando. Saliendo de aquí del... De... Tengo ahorita una entrevista con la psicóloga. Saliendo de aquí voy a presentar mi demanda contra todos esos seis youtubers. Fernando Carmona, el defensor de la verdad. Incluso en mi última entrevista, en la mano de ayuda, lo expuse con audios donde admite estarme difamando por tres razones. Por algo personal contra mi familia, por lucrar y porque piensa que yo fui. Lo agarré, lo tengo en audios. Lo pueden ver en mi entrevista con la mano de ayuda en Gustavo Soto Oficial. Monique, distorsiona la verdad. Fomentan odios a mi familia. Fernando Carmona. Está revelando direcciones. Yo vivo en Corpus Christi, Texas. Yo nunca me he escondido en alguien. Yo nunca huí del país. Yo soy un ciudadano norteamérico, estadounidense. Yo nunca huí del país. Fomentan el odio hacia mi familia. Revelan direcciones. Esa dirección yo vivía el año pasado ahí. Yo no vivo ahí. Este... Amigos míos han perdido trabajo por salir en TikToks. Porque la señora... Yo la verdad no creo que nadie de sus amigos haya perdido el trabajo. Porque a ver, si tan necesitado de chamba está, o si tan preocupado está, ¿por qué le dedica tanto tiempo a esto? O sea, si él tuviera necesidad, si él tuviera... Hasta creo que podría estar en negocios turbios. Porque ¿quién tiene el tiempo de vivir en Estados Unidos y venir hasta México? Sobre todo si está relacionado con empresas de transporte. Quizá traerles de doble fondo, qué sé yo. Pero venir hasta México, quedarte varios días, ir a declarar, hablar de este caso, a ver... Pues... Tiene dinero el señor. O sea, que no haga como que perdió trabajo, que perdió el trabajo sus amigos. Son patrañas. Y la verdad hasta me sorprende que tenga una mujer, de verdad. Me sorprende que pueda articular suficientes palabras como para lograr convencer a una dama de estar con él. Vamos a continuar porque ahí viene el gancho ahora sí. La señorita periodista Monique dice que yo me burlé de la señorita Devaney porque salgo en un TikTok. Tengo un amigo que le dicen matador, donde yo estoy grabando un video con Grupo La Fiebre. En ese TikTok sale diciendo donde... Gustavo, matador, aquí una buena noche pasando en Corpus Christi. Y dice que yo digo que matador y asesino es lo mismo. Dice que yo la mando a amenazar, que saque las pruebas donde yo la mando a amenazar. La bandida, que es de la misma calaña, nomás le hace copy-paste al defensor de la verdad y es la novia. Gustavo, ¿y estas denuncias concretamente son porque lo han difamado? Claro. ¿Qué otro tipo de... Sacan que yo tuve un accidente el año pasado en Corpus Christi donde yo me volteé en mi camaro. Le tumbé siete videos por toda la gente que me está apoyando. Gente de El Salvador, gente de Colombia, de Perú, Alemania, Japón, España, Puerto Rico. Por nombrar algunos. Pero retomando el caso de su motivo, ¿están haciendo una ampliación de declaración o dijo que le estaban haciendo pruebas psicológicas? Sí. Ajá, ajá. Le están haciendo pruebas psicológicas. Eso pues dicen que es necesario, no hay nada que esconder. Esto es la mejor disposición. Yo no había venido en un principio porque yo decía, ¿yo por qué? Yo no lo hice, era mi forma de pensar. Si no lo hiciste, ¿cómo fregados te salen 14 horas de declaración? Increíble. Al último terminé haciendo entrevistas con mafianos. Él dice que ni siquiera estuvo ahí, ¿de dónde vas a sacar tanta información? Que fue la primera persona que me expuso ante las redes sociales por la necesidad de yo demostrar que hay otros youtubers difamándome. Los invito a todos que vayan. Yo nunca cerré mis redes sociales. Yo dejé mis redes sociales abiertas porque no debo ni temo nada. No estoy escondiendo nada. ¿Usted teme por su vida? Claro, recibo amenazas. Tengo... Ahí va. Ahí va el motivo principal por el cual el jaguar sigue haciendo su escandalazo. Es porque se quiere llevar a su esposa a vivir a los states. Denuncias en una ciudad. Mi esposa, yo no. Por ahí la amenazan, literalmente, que la van a descuartizar. Temo por mi vida, temo por la vida de mi familia. Incluso ahorita, saliendo aquí, voy a los puentes internacionales a pedir apoyo humanitario hacia mi esposa para que la dejen pasar a Estados Unidos porque ella vive en México. Pues una visa humanitaria. Una visa humanitaria es el fondo de todo este asunto. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Les agradezco. Gracias. Se me hizo ya muy largo, eterno este video. Pero recuerda que la historia la hacemos todos. Así que en forma te actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!